ay dios mío ya estoy cansado de este trabajo tú cómo te sientes la verdad igual tú te sientes igual que pasa que pasa en un verso para una canción no más que humilde opinión no dice mi 45 con mi pistola fajada el cinto dos cargadores pero como se escucha esa parte de la mano parece que está quedando bien el verso si está quedando bien el verso ok se escucha muy bien tú crees que te va a cantar ay diosito santo canta mejor una noche eso es lo que salen la noche que le hacen ay diosito santo solo pido que me traten con respeto eso es algo que les voy a agradecer tengan claro lo que das eso recibes no me busques no se van a sorprender ahora dicen que soy mal agradecido solamente quiero hacer las cosas bien desde plebe me tocó ser aguerrido y bendito sea mi dios sigo ancien padrecita le agradezco los consejos pues gracias a eso soy hombre de bien hoy el circo ya tiene la carpa llena yo decido la función que les daré en la clase el maestro es el que manda pongan atención si quieren aprender hoy se trata de cómo voy avanzando y ustedes no más me ven la humildad no es algo que yo les presumo pero tengo claro que quiere decir por lo pronto me rodea la misma gente que me dio su mano pa sobresalir muchos hablan sin pensar en consecuencias me critican porque a pie ya no me ven si supiera que antes de traer zapatos muchas veces los pies me los espiné madrecita le agradezco los consejos pues gracias a eso soy hombre de bien hoy el circo ya tiene la carpa llena yo decido la función que les daré en la clase el maestro es el que manda pongan atención si quieren aprender hoy se trata de cómo voy avanzando y ustedes no más me ven alemón así no así no y 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 Como lo mencionaron, cuando mi mano coparon y se las brindé Por si están con el pendiente, ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte, si quieren saludarme Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme, lo que les había prestado Se pusieron a la orden, cuando les falla algún vicio Lo raro es que el alto pobre, puro fuera de servicio Por si están con el pendiente, ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte, si quieren saludarme Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme, lo que les había prestado Se pusieron a la orden, cuando les pagué algún vicio Lo raro es que el alto pobre, puro fuera de servicio No es por no querer pagarme, lo que le gusta No es por no querer pagarme, lo que les había prestado Que me takeaways y por si tú te des características Y si no es por no señor No es por no querer pagary No es por no querer pagarme Lo que puedes hacer Yo no quiero convictions No esas son trampas Lo que puedes hacer Est selective Y si tú eres Lo que te quiereise bes para la comida Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Los disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre me voy a ocupar, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Más y nada Hay nomás chavalada Porco sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas Y si se ofrece, no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre me voy a ocupar, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Nadie me dejó, no me la doy de valiente No he conocido la envidia Eso es para los corrientes Todos quieren buena vida Y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa Todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches Aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con qué defenderme Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque nunca fío en nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre Casi nada de acud No es pa' todo El picote es para viejas Y el dinero no es pa' todos La amistad sin intereses La respeto y la valoro Heredado a lo cabrón Y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo las patas A quien su mano me ha dado Hay que ser agradecido Con los que siempre ha jalado No es de hombres olvidar A quien un día te hizo el paro Si alguien me ocupa Jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque nunca fío en nadie Soy borracho de cochera Y enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y el chile comparen Pero que tanto es tantito A tu loca de vida Que tal vez No hay devoluciones Iglesias No hay devoluciones A tu loca de acá ¡Viva Mallorca! ¡Viva Mallorca! ¡Viva Mallorca! ¡Viva Mallorca! ¡Viva Mallorca! ¡Viva Mallorca! ¿Dónde en Chicago estábamos? ¡Yo aquí estoy tomando! ¡No! ¡Y yo no lo vi! ¿A allá lo estaba esperando yo? No, porque me quiere llevar. Yo estoy aquí con mis amistades, yo no voy a ganar. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero que... Espérame, coronado, no hay que levantar la pata. Me puede conocer por un tema, porque... las 4 de la mañana. Sí, vamos, vamos. Las 4 de la mañana. Y no he llegado a mi casa. ¿Qué hacían estar acordando? Pues sí, Madrecita Santa. Pero que tanto es tanquito una coluca de vino. Un sincero abrazo para mis amigos cuando no hay dinero y eres requerido sea agradecido. No tengo necesidades de mitigar amistades mal el corazón mal las cantidades de arriba o de abajo yo nunca me rajo esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo llevo su recuerdo. que no hay dinero para que te quede y que no hay dinero que se fueron y que no hay dinero Tengo mucho tiempo mirando muy bien las cosas A la conclusión ya llegué Que tu amor diario me ahorca Dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver pero ya estuvo bueno De aventarme a tus pies Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tu actitud ¿Crees que puedes destruirme? Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos Y no somos No gano nada contra estar de convencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos, dice la razón Por las noches en vela que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós trago por trago Y si el agua que tienes No la puedes beber Hay que abrirle con todo Y dejarla correr Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú No, no quieres confundirme Al cambiar tu actitud ¿Crees que puedes destruirme? ¿Crees que puedes destruirme? Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender que somos Y no somos No gano nada contra estar de convencente Si hasta hoy no hemos llegado a nada Agarra tu camino por favor Sobran los motivos, dice la razón ¡Gracias por ver el video! Continuamos con un corregazo que se llama en el camino ¡Márquenle como me lesion! En el camino me encontré Aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niños por jodido me negaron ¡Oh, por favor! Ahora me solicitan Como invitado, yo no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista A cual yo navego De las falsas amistades Como rayo yo me alejo No me gustan falsedades Yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales compro Cuando nos miraba mucho Fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro Y pudo al final Te envió su viejo Pa' que vaya ¡Eh! 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 Aneta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo pa' echarme un taco Pantallé bastante mente Y jamás borró el pasado De la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos días que canté Y noches que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Pa' su mejor próceré Ah, como pudo lo hice Y miré como lo agré Pero ya cambié la cosa Miren, no te llegué Ahora que les canto el nudo Yo disfruto los aplausos De toda mi gente Y mis mejores amigos ¡Oh, oh, 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 Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la hoja, sacaré lo que me estorba De mi mente en las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otro amor no la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Y no más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Cuando me empiece a extrañar Serja Vega, los cadetes y cachorros a capela Se escuchaba Se escuchaba, se andaba, contento Arturo El día que sea Fuerna banca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Cierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano Fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El perduro En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en la palma Pistas, ranchos, calles de terracería Recorría Este sí sabía para que era el dinero Por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un cansado Marca Mauri, el pisaba Extranjeras, damas de televisoras Y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes Pa' saludarlo hacia en fila Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El fortuno Muy temprano se oye cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera Se oye bramar Un caballo a la sana ensucia Le cuelga el borral Un machete afilado Desviando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta Para llegar Porque hay rechos prohibidos Donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre Y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez Madueño, ranchero de más Bartoleña 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 Para el comal Solamente pa' cenar Un huevo estrellado Y frijoles En agua y sal Un sombrero Sin equis Del lado Me acompaña a cerca Arriba las cañas Tengo sangre de ranchero Bravo heredado de mi papá Mi familia tendrá Mi blindaje No la atentarán Jamás me arrepiento Ni juzguen Porque haría ni hubo El respeto El respeto se gana Con hechos No por imaginar Ya después De aquel asunto El río me fue a bañar Me he montado Hombre de rancho Mi vida sigue igual Soy del rancho Las cañas cabrones No se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos Mi valor principal Se ganaron Todo el respeto Por noble y audaz Arriba suño Tombo montañas Y les hablan mal Soy Emiliano Sánchez Madueño Les vengo a aclarar Me despido De los que me conocen Me paso a respirar No se olviden Hombre de rancho Muevee Y desci Gracias por ver el video. 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 Gracias.